¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? ¡Sian bienvenidos a un nuevo video de Disney Heroes Battle Mod! Me salió el anuncio antier, cuando estaba grabando el video de PvZ2 y pues bueno, dije, bueno, ¿quién da? ¿Quieren que lo juegue? Y pues bueno, parecía que algunos de ustedes sí querían que lo jugara. Y bueno, a mí me llamó la atención, amigo, yo quiero jugar con... con no sé quién, la verdad es que la neta no soy muy fan de Disney, que digamos. Pero pues no sé, güey, vamos a ver qué pedo, ¿no? No puedo... ah, por cierto, hoy va a haber dos videos. ¡Ah, por cierto! ¡Otro! 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 ¡Es que hay muchos por ciertos el día de hoy, eh! ¡Otro por cierto! Además, es muy probable, cuando digo muy probable me refiero a literalmente, hoy llegamos a 22 mil suscriptores. A ver, justo cuando estoy grabando este video faltan ocho. ¿Te imaginas que ahora por decir que hoy llego, ya no llego? A ver, sería bastante feo y me sentiría yo bastante mal conmigo mismo. Pero en principio, hoy llegaríamos a los 22.000 suscriptores, así que pues muchas gracias, se les quiere un chingo, pinche beso de la nalga, se les aprecia, y pues amigo, si estás viendo ese video y no estás suscrito, agradecería que te suscribieras, así mañana llego a los 100.000. Hombre, no, pero estaría poca madre, la verdad, estaría poca, poca madre. Ahora sí, simplemente quería agradecer eso, y ahora sí, procedamos a hacer la jugación. No puedo creer que me hayas convencido de hacer esto, le dice Ralph a la castrosa esta, que no me acuerdo cómo se llama. ¡Oh, vamos Ralph! ¡Cuándo a menudo aprobamos un juego en beta! Y pues agarra la llave, y ya está. ¡Tenemos que usar esta llave! Se alabra así de castrosa la morra esta, ¿no? No lo sé, niña, parece que hay algo que está muy mal. Nunca antes había visto una entrada como esta. La fortuna le sonríe a los agoraces. Soso, pero... Ah, no, seso, pero... Seso apestoso, puedes seguirme o quedarte atrás. ¿Cómo sabe esta morra, güey? No me acuerdo, solo sé que era muy castrosa la hija de su pinche madre, güey. Está bien, pero no digas que no te lo advertí, porque te estoy advirtiendo, chingada madre. A ver, a ver, a ver. Bueno, hay muchos héroes y muchos uno. Mira, está mamadísimo el pinche. ¡Vámonos, es Ralph Super Saiyan! ¡Vámonos! ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! ¡Ah, guau! ¡Mira esta pistola de gaseosa, Ralph! ¡Oh, no! No es la única camisa que tengo, güey. A ver, eso sí, hay sistemas más mamados que nada, güey. Estás mamadísimo. ¡Estás romeando! ¡Te ves espectacular! Sí. Me voy, me voy a caer sin voz por estar fingiendo la voz así como mamón. A ver. ¡Basta! Esto no se ve bien. ¿Qué pasa en este lugar? ¡Ah, Penélope! ¡Ban, Banelope! ¡Ban, Elope! Está bueno. ¡Eh, Elastigirl! ¡Tú! ¡Wey, quiero jugar con Dash! ¡Quiero jugar con Dash! ¡Wey, me acuerdo que había un juego de... de... de los... de los increíbles que me encantaba. Era... estaba... bueno, yo lo jugaba a la Xbox clásica. En la... en la primera Xbox. Y... 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 había misiones donde me dejaban jugar con Dash, güey. Eran mis favoritas. No sé si alguna vez ustedes lo jugaron. Güey, ahora que me... me acuerdo de eso, güey. Me acaban de dar ganas de jugarlo. A lo mejor cuando me termine el infierno de Dante por Twitch, me... me descargo ese juego. Y... y me lo trato de pasar. ¡Tú! ¿Dónde está mi familia? ¿Qué les has hecho? No, no, no sé de qué estamos hablando. Pero... Tatachida la Laxtigirl. ¿Por qué la gente siempre asume que soy el malo? Porque, amigo, tú... tú ves estos pinches pelos y dices que con su pinche madre este cabrón parece... de los malos es que... Que son cosas que toca asumir, ¿eh? Son tocas que... tocas que costan asumir. Bueno, este güey está malote. Este no lo ubico. Este tiene saquen chingando a darse. Y este es... eh... Ultron 5000. Bob, gracias al cielo que estás a salvo. Estaba tan preocupada. Grrrr... 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 Espera. Bob, ¿eres tú? No se ve muy bien, dice la Penelope. Lo voy a decir Penelope, amigo, porque Vanelope es como... ¡Qué, qué, qué Pérez, amigo! Ya me aprendí el nombre como Penelope. Bob, si realmente eres tú, deja de comportarte así. Y ya nos pegan, ya nos meten nuestras pinches cachetadas. Voy a hacer los pedazos. A ver, ¿quién rompe más madres? A ver, este cabrón trae los brazos cinco veces más que este cabrón, ¿eh? Así que... No sé, llámame... A ver, juzgo mucho a las personas a primera vista, pero este cabrón debe ser diez veces más fuerte que este. A ver, presión estricta es eso. Y ya está pa' lobby, ¿eh? Y ya está pa' lobby. Amigo, mil por madrazo, ¿eh? ¡Ojo! Es hora de el golpe de paleta. Está remugeada esta chingadera, amigo. Mira, pichita de transporte, bien paso de riata. O sea, cariño, no quiero lastimarte, pero te detendré si debo hacerlo. Pues hazlo. Uy, pinche golpe más pedorro, ¿eh? O sea, quiero decir que esa madre quite dos mil, me ofende, ¿eh? Me ofende que esa madre de ataque pedorro quite dos mil y al ataque de este así simplón quite mil. Me ofende. Pero bueno. Bueno, nos dirás de lo que está pas... ¿Qué es lo que está... Nos dirá que lo... Nos dirá que lo que está... ¿Nos dirá qué está pasando, señora? Joder, macho. No estoy segura, pero tenemos que hacer algo. Ah, bueno. Yo me voy a poner a bailar el tiki-taka-tú mientras usted vaya a arreglar el pedo, ¿vale? Mi familia desapareció. Hay villeros por todas partes y Bob... Bob... Bob Esponja. ¿Qué está haciendo Bob Esponja? ¿Eh? ¿Quién apagó las luces? Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Debería brincarme el tutorial a la hora que lo viendo? No, amigo, porque luego lo entero. ¿Qué pedo? Niña, ¿qué te sucede? ¡No! ¡Pedelo, pechiga madre! ¿Por qué se te metió el chamucus? Se le met... Ah, este cabrón es el malo, ¿no? Porque... Pues, güey, vuela y tiene cosas así. Así que debe ser el brujo. ¡Atecar! ¡Atecar! Ah, bueno. Y luego... No, pata, pata, pata. ¿Me matan? Me acaban de matar. Debemos ocuparnos. ¡Corre! Güey, tremenda paliza nos acaban de meter, ¿eh? Bueno, señora. Es mejor que nos explique qué está pasando ahora. Este juego ya no es divertido. ¿Esto te parece un juego? Sí, por supuesto. Es... ¡Puff! No tengo tiempo de explicarlo todo. Mi amiga está en problemas. Mi familia también. A ver, ahí pasó el dash. ¡Chinga! Tienes razón. Entonces, ¿qué hacemos? Nos regrup... Nos regrup... Joder, no puedo... No puedo... Voy a leerlo normal. Nos regruparemos e inspeccionaremos el ama. Eh, inspeccion... ¡Ah, güey! ¡Ya no sé hablar! Es que me voy despertando. Pido disculpas, ¿vale? Eh, tienes botín en... De esta batalla. Todavía no puedes hacer eso. Sigue la flecha del tutorial. Y la abro y... Gratis ahora. Bueno, me dan a... Señor hielo. Señor hielo. Pero solo me alegro... Me alegro de verte. Ah, bueno. La vamos a continuar. ¡El Asir! ¿Por qué todo... Por todo lo que es bueno? ¿Me puedes explicar qué sucede aquí? Güey, yo quería a... No me acuerdo... A Violeta. Güey, mi mamá... Me encanta a Violeta. Este personaje de Mister Increíbles. Bueno, después de... Después de Dash. Dash is gold. En realidad esperaba que tú me lo... Tú no lo dijeras. Y ya. Bueno, otro cofrecito. Y gratis ahora. Bueno, una monedita de Gin y Jan de gatos. Está buena. Ha recibido un insignia. Es un objeto que se equipa y mejora las escriticas de tus héroes. Ah... Pero solo necesito una mejora. Vamos a dársela a él. Okidoki. Objetos. Equipar. Equipar en insignia. Listo. Cuando tú lo estés. Ok. El problema se ha propagado por toda la ciudad, dice. Estación de origen. Vale. Y me gasto seis cestas para confirmar. Seleccionas tus tres héroes antes de iniciar el combate. Ok. Entonces tú y tú y tú. Bueno, son de rango B parece ser. Poder de lucha 200. Le echamos ganas, hombre. A ver, toca el botón de avance rápido para subir la velocidad de batalla. Bueno, aquí se rompe la madre así en chingo tú. Facilito, eh. Facilito. Es que soy buenísimo, eh. Soy buenísimo. Mira, voy a poner lo mejor normalito. Y más o menos cuando tengan... ¿Cuándo puede ser las habilidades? Cuando toda la barra se cargue. A ver, vamos a... No, creo que es una tontería gastarme esto, eh. Ahorita. Mejor vamos a... Para que se mueran ya me los gasto con el siguiente. Es que, mira, me sentaría fatal, eh. Me sentaría fatal gastarlos ahorita cuando ya no tenía prácticamente vida. Aunque a Ralph ya casi se lo chutaron, eh. Eliminar errores. Limpiar código. Bob, has vuelto. Gracias al cielo. Creí que te había perdido. ¿Qué? ¿Que tú no estás viendo que está hablando como tonto, güey? Está hablando peor que el splash ese cabrón. Te habla cabrón, eh. ¡Atacar! ¡Cuidado! Bueno, aquí nos gastamos esto. Pacas. Luego nos gastamos esto. Pacas. Y luego nos gastamos... Ay, ya estuvo. Ah, eso fue rápido. ¿Cómo que eso fue difícil, cabrón? Le hice así, pam. Y luego, pam. Dos clics, cabrón. ¡Me duró dos jodidos clics! ¿Cómo va a ser eso difícil? No me jodas, macho. No estoy acostumbrado a pelear con tipos tan fuertes como yo, dice. No hay nadie más fuerte que Mr. Increíble. Segué diciendo eliminar errores. ¿A qué se refería? Tenemos que investigar. Ya desapareció y volvió una vez. Estoy seguro de que volverá a suceder. Hombre, no serás tú muy inteligente, ¿verdad, señora? ¡No serás tú, doña inteligente! Bueno, subimos de nivel nuestros personajes. Importante, Lelio. Es un juego gratuito. Simón, yo me gasto de la feria. Tú no te apures. Bueno, aquí los enemigos van a ser Penélope y este cabrón que sigo sin saber cómo chingar madre se llama, pero le echa ganas a la vida. Bueno, vamos otra vez. Esto, pues, aquí sí le ponemos el por dos porque esto se lo revientan acá en un segundito en corto. Y pam, 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 pam. ¿Nexto? Ah, ya tengo aquí una caja. Ah, bueno, ahorita voy a regresarme para abrir las cajas. A lo mejor no se me dan algo importante, algo chingón. Estos se mueren en corto. Bien, en cuanto lleguemos me voy a gastar el poder del señor frío. Y luego, pam. Aplastado. ¡Ralf aplastado! Ah, y bueno, igual aquí. ¡Ah, ya me dieron KO! Güey, qué feo, quiero reintentar esto. No, no me quiero ir con dos estrellas, bro. Si me voy con dos estrellas voy a sentir que soy el pinche malo, güey. Me voy a sentir que soy el pinche maleta. Ah, no puedo repetir esto. Ah, pues no, pues poca madre. Pues poca madre. Bueno, vamos contra el señor toro y... Y nuestro poder sube de 30 en 30. O sea que nos estamos poniendo mamadísimos, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo que falló? Bueno, ese cabrón se escapó. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, cuál carga primero, cuál carga primero, cuál carga primero. Gastamos esto, gastamos esto otro. Y me guardo a Frosona. Me voy a guardar a Frosona. Es que ya no era necesario gastarlo aquí. A ver, aquí, aquí, aquí sí. Me gasto rápidamente a esto. Mientras están congelados. No te mueras, no te mueras. ¡No te mueras, culero! ¿Por qué te mueres? Singa, madre. Que por tu culpa no me estoy llevando a las tres estrellas, pinche... Ralph, ¿para qué te mueres, carajo? ¿Tienen alguna idea de lo que está pasando? No, no, no. La verdad, mira, yo no me estoy enterando de nada. Y la verdad, el juego, bueno. Mira, amigo, estoy tan perdido como tú. Lo mejor es encontrar a Bob. Estoy segura de que podemos librarlo. De que podemos librarlo de... Liberarlo, supongo que es lo que quería decir. De lo que sea que esté pasando. Joder, amigo, pinche Ralph. El muy desgraciado no deja de morirse. Y por su pinche culpa no me estoy llevando... Las tres estrellas, chingao. A nivel de equipo nuevo. Nivel máximo de héroes. Sube del 10 al 11. Resistencia máxima de pilas de 60 al... Y el siguiente se... Arena se desbloquea en el 10. Bueno. A ver, siguiente. Ah, botín. Dos gatitos y dos paletas. Contra Bob y la Penelope. Fue bueno. Fue bueno. A ver, estaría poca madre. Ay, no puedo poner chat. ¿Me puedo burlar? Ah. Traté de cambiar eso, pero luego Penelope me mostró que puedo ser un héroe a mi manera. Ok, no entendí. Me creo que me brinqué un chat sin darme cuenta. Ella debe ser muy importante para ti. ¿No es así? Es mi mejor amiga. Haría cualquier cosa para recuperarla. No te preocupes, amigo. Llegaremos al fondo de esto. La permito. Toca el botón auto para configurar el combate y jugar de forma automática. Amigo, no entiendo por qué... No, no. Es que realmente de las pocas cosas que yo llego a entender en la vida es... ¿Por qué chingadas madres tú creerás un pinche juego que juega solo? ¿Qué sentido tiene jugar un juego que juega solo? O sea, literalmente yo puedo poner esto y me voy a dormir. Y es más, de hecho, es que literalmente yo me puedo poner así y únicamente narrar como que le hago a como acá el que juega. Pero yo realmente no estar ni jugando. No entiendo por qué harían eso los que crean un videojuego. ¿Por qué crear una opción que juega literalmente por ti? Mira, aquí literalmente no he hecho nada y... No tiene sentido, eh. No tiene sentido la opción de jugar solo. Nunca he entendido por qué los videojuegos la hacen, la verdad. Bueno, sí que la entiendo, pero yo lo que no entiendo es por qué una persona jugaría un juego para jugarlo en automático. Bueno. Pelas muy bien, grandote, para ser un civil. Bro, para ser un civil. ¿Te has visto esos pinches brazos, mamón? Que te parten dos. O sea, mira tus pinches brazos de papel y mira sus pinches brazos, cabrón. ¿Eh? Solo estoy feliz de que nadie aquí me acuse de ser el malo de la película. Güey, este güey está bien pinche traumado, eh. ¿Eh que soy el malo? ¿Eh que soy el malo? No entiendo. Sí, amigo, es que está tonto, güey. Tú no le hagas caso. En mi juego, yo soy el villano. Traté de cambiar eso, pero luego Penélope me mostró que puedo ser un héroe. Joder, ¿cómo te traumas tú? ¿Y es la tercera vez que leo esto el día de hoy, chingao? Bueno, otra vez ya te leí a ti. Es mi mejor amiga, la, 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 la. Sí, amigo. Pinches sean respetidos. No podía poner unos nuevos, ¿verdad? Era muy complicado, güey. Era jodidamente complicado poner uno, uno nuevo, ¿no? Bueno, aquí me dan diez. Ay, espérate, ¿cómo me regreso? ¿Dónde estaba? No, pruebas, no. ¡500 megas es mamón, güey! ¿Y por qué tanto? Güey, 500 megas es un chingo. ¿Cómo, cómo me regreso? Bueno, igual se está descargando. Pues nada, vamos a esperar a que se descargue. Y ahorita vemos qué pedo, ¿no? Vale, listo, ya terminó de descargarse. ¡Ew, Buzz Lightyear! Prueba de actualización, prueba de campaña. Son eventos por tiempo limitado que funcionan de forma similar a los eventos de prueba en equipo y hasta con una... Cada evento de pruebas es único y ofrece diferentes desafíos y grandes premios. Echémosle un vistazo. Ya veremos luego. El Buzz Lightyear es... ¿Dónde se abrieron los cofres? ¿Era aquí? ¿Acá? ¿Acá? ¿Aquí se abrieron los cofres? ¿Qué es esto? Bienvenido al muro de premios. Detrás de cada recuadro se esconde un premio. Uno de los recuadros contiene mayores premios. Toca un recuadro a la vez para abrirlo. Abrir cada recuadro cuesta un vale. Cada escenario incluye un premio mayor en algún lugar. Si lo encuentras, puedes pasar un muro nuevo y tendrás la oportunidad de encontrar otro premio mayor. A ver, creo que son estos y no tengo ninguno. Ah, no, está bien. Ah, bueno, no, no. Paca madre. ¿Dónde se abrieron las... Aquí. No, no es aquí. Héroe gratuito. Regresa mañana para obtener un héroe de dos estrellas gratuito. Salón de la... Esto es como tipo modo arena, ¿no? Bueno, recolectamos todo. Me dan gemas y esa madre. Ok. ¿Dónde se abrieron los cofres? Es que no me acuerdo, ¿no? Era aquí, ¿no? Pero no me deja. Si era aquí, ¿no? Bueno, es que nomás me deja cliquear pruebas. Es más, es que me acuerdo donde chingada me ha estado jugando yo ahorita. Ok. Tenemos de cinco vales, ¿eh? ¿Me los gasto a todos? Ah, chingada. A ver, este. El premio mayor... El cofre contiene lo siguiente. Veinte de estos. O sea, me acabo... Me acabo de llevar el mejor premio. ¿Me acabo de llevar entonces el mejor premio? No entendí. Ah... A ver. Creo que me acabo de llevar el mejor premio, ¿no? ¿Me llevé ahorita el mejor premio? Oye, esta madre está re mal... Ah, puedo... No, 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 no. Me trae de un carajo. ¿Y ahora qué? No entendí. No entendí ni mal. No puedo. No, 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 no. Sí, ¿no? Me llevé el mejor premio ahorita a la primera, ¿verdad? En cuanto me salió esa cosa, se actualizó todo de vuelta. Bro, me llevé el mejor premio de una. ¿Eso cuándo pasa? ¿Eso cuándo pasa? Ah... A ver. Ah, estos son los que... Los cofres de estos. Ah, me dan a este güey que no me acuerdo cómo se llama. Ah, bueno. El calacas, güey. El calacas. Y el último cofre que me da. Una tarjeta de crédito, güey. Ojalá me la den la vida real. ¿Y entonces esto qué? Recolecta estas fichas de hoy para evolucionar al príncipe Felipe. ¿Pero qué me sirve si no tengo yo al pinche príncipe Felipe, cabrón? Ah... A ver, objetos... No, el correo. Ok. Bueno, no me estoy enterando de ni madre. Bueno, si alguno de ustedes juega esta madre, igual me pueden dar consejos. O no, es más, ni siquiera sé si voy a ver la segunda parte. Pero bueno, igual quería probarlo, ya lo probé. Entonces, XD. Espero el video les haya gustado. Entretenido. No tengo idea, amigo. Está bastante raro este juego. ¿Qué te digo? Son mis primeros minutos. Entonces, este es el primer video del día de hoy. Recuerden, el día de hoy habrá dos videos. Pues porque me desperté temprano para subir dos videos el día de hoy, amigo. Así funciona la vida. Tú te despiertas temprano, trabajas doble. Sí, no tiene sentido. Bueno, tiene sentido, quiero decir. Pero lo que quiero decir es como de... Chale, imagínate despertarte temprano y trabajar doble. Por eso yo me despierto a las 3 de la tarde en ocasiones. Nada, no es cierto. Espero que les haya gustado. Dale like, suscríbete, comenta, comparte. Y nos vemos en el próximo, gente. Adiós, adiós. Adiós.